Vale pues que pasa gamers, aquí estamos con un nuevo video para el canal Estamos de nuevo en modo casuera en FIFA 18 Vamos a jugar el segundo partido del torneo de pretemporada Ahí tenemos debut del jugador Daniel Ceballos por parte del Madrid Así que bueno, vamos a jugar el partido contra el Real Madrid Ya saben, Lionel Messi, gran fichaje del Manchester United Así que bueno, vamos a ver que tal sale el partido Tenemos a Ibra, tenemos a Pogba y tenemos a Messi Con esos tres, nada más con esos tres no hay que tener miedo O sea, con esos tres jugadores podemos hacer magia Y ojo porque Ángel Gómez que es el de media 64 Que como les digo, si lo dejamos jugar o lo mandamos a préstamo Puede llegar a tener 90 de media O sea, 90 o 92, creo que es 90 90 de media cuando tenga unos 25 años o así O sea, va a ser una locura ese man porque tiene 16 y tiene 64 creo Así que cuando tenga 25 más o menos, tendrá 90 de media Si lo sabemos, si lo sabemos qué, si lo sabemos llevar Así que bueno, hay que dejarlo jugar de vez en cuando Hay que dejarlo jugar todos los partidos de pretemporada obviamente Para que crezca futbolísticamente y cada vez vaya subiendo de nivel Y pues nada más, el equipo está prácticamente hecho Me falta un extremo izquierdo Ya que si se me lesiona Flashford no tendría uno de la cambio Y pues poco más Ojo con Messi Ojo con Lio Y en él, vale Se va al tiro de esquina creo Ahí estamos, tiro de esquina para el Manchester United Denme por los comentarios a quienes quieren que compre Aparte de Asensio Que ahora mismo iremos a hablar con él Y con Isco también Y también quiero que me dejen en los comentarios Si quieren que suba todo el partido O son las mejores ¡Golazo! Golazo de Marcos Flashford Ya saben que esto está en nivel legendario Así que no hay excusa de que es tan fácil No, esto está en legendario Así que bueno, ahí está Marcos Flashford Marcando un gol Que se le ven todos los granos que le han salido en el año Se ve bastante guay Marcos Flashford Así que bueno 1-0 empezamos ganando Un gol bastante bacano Tocando por ahí suavecito Y Braymoud se la manda para Flashford Y Flashford le mete el zurdazo Al palo izquierdo del arquero Y marca un muy buen gol Así que bueno Como les estaba diciendo Denme por los comentarios Si quieren que les deje todo el partido Y que lo comente todo Y vaya hablando de cositas O lo que sea O que haga así como ayer Y pues les deje las mejores jugadas Y las comente por encima O las comente en vivo Pero son las mejores jugadas Así que ustedes deciden Por el momento yo creo que voy a seguir hablando Y pues si marcamos gol Lo dejo Y si no pues lo corto Y ya está Pero ojo porque si viene El gol de Lionel Lionel Si viene el mejor del mundo El mejor de la historia La manda de una para Ángel Gómez Ángel Gómez Ángel Gómez Ángel Gómez Que engancha la manda para Messi 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 Uy No le alcanzó a llegar la pelota Pero bueno Ángel Gómez está jugando bastante bien Prácticamente tiene 100% Creo De efectividad Así que bueno Bastante guay por ese lado Necesitamos que progrese Futbolísticamente Y que suba mucho de media Que por lo menos en la siguiente temporada Ya tenga 75 de media Mínimo Que para 17 años Ya es bastante Pero bueno Mbappé tiene 83 de media Con 18 años Así que yo creo que Ángel Gómez lo puede lograr A ver Vamos a tocarse a Ángel Gómez Y a intentar hacer una Aguante igualista con él A ver que tal va Bien Vale Falta un poco de fuerza Perdón Porque obviamente Tiene 16 años Y se está enfrentando Contra Sergio Ramos Que tiene Tendrá sus 30 años Sergio Ramos ¿No? Más o menos Y es pues prácticamente De los mejores centrales Del mundo Así que Ojo Lashford Ahí está Suavecito Lashford también es alucinante O sea Lo que es Martial Lashford Bogba Martial Y Asensio E Isco Es que van a ser los mejores jugadores Bueno Y Rivala Van a ser los mejores jugadores Cuando no esté ni Neymar Ni Messi Ni Cristiano Ojo Aunque es que Cuando se acabe Lo de Messi Y Cristiano Es que va a ser alucinante Porque Neymar Va a tener la de competencia Igualmente O sea Todo el mundo pensará No es que se acaba Messi Y Cristiano Y llega solo Neymar Ojo Messi Golazo Es que Messi Messi es el mejor de la historia Mira como Iba sin estar perfilado Para pegarle con la derecha E igualmente Le alcanza el tiempo Para perfilarse Y pegarle O sea Es un crack Lionel Lionel Andrés Messi El mejor jugador De la historia Ahí lo tenemos Hace una magia Hacia el otro lado Viene Tomás Suavecito Al palo Sencillamente El mejor jugador De la historia Lionel Messi No me cansaré de decirlo Me encanta verlo jugar Y me encanta Como hace todo En la cancha Vale gente Pues primer tiempo finalizado Vamos ganando 2 a 0 Al Madrid Como les digo Esto está en nivel legendario Así que no hay excusa Y pues nada Seguir jugando Y poco se habla De que el United De Sebas Ángel Ha empezado ganándole A Orlando City 4 a 1 Y ha empezado jugando El primer tiempo Del partido Prácticamente perfecto Contra el mejor equipo Del mundo Ahora mismo Que es el Real Madrid Que el más caro El más caro Es el United Pero el más O sea El mejor para mi Es el Madrid Ya que tiene O sea Tiene banca Por todo lado Y encima La titular Es bastante buena Lo único que creo Que le hace falta Es en la delantera Ya que Ya que dejaron ir a Morata Y Benzema Para mi es malísimo Pero bueno Cristiano juega Delantero Meten Asensio Extremo Y pues ahí tienen Un tremendo equipazo Así que bueno El Madrid Después de este equipo Que estoy armando Es el mejor equipo Para mi ahora mismo Y en la Viettel Pues el Madrid Para mi O sea Es que Es alucinante El equipo que tienen Pero bueno Como les digo Poco se habla De que Mis dos primeros partidos Y ya voy ganando El primero Lo gané 4 a 1 Contra un equipo Pues normalito Que no debería Darnos problema Y el segundo Contra el mejor equipo Del mundo Lo vamos ganando 2 a 0 Bastante fácil Ahí entra Gareth Bale No me acuerdo Cuanto quedó El partido Madrid Manchester United En la pretemporada En la vida total Creo que quedaron Empatados Se fueron a penaltis Y fue una de las peores Tantas de penaltis De la historia Si no estoy mal Pero bueno Vamos a subir un poco Aquí el volumen Del micro Que está como muy bajo Ahí estamos ¿Por qué suena tan bajo El micrófono? O sea No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué me graba Tan suave la voz? En fin Espero que se esté Escuchando bien Y que no tenga Que bajar mucho La música A ver Vámonos Ibra Ahí está Ibra y Movesh Ahora sí que sí Se viene La manda para Ángel Gómez Y Ángel Gómez Suavecito ¡Qué golazo! Por favor El chico 16 años Marca gol Para el Manchester United 3 a 0 Va ganando El United A el Madrid De Zinedine Zidane El United De Sebas Ángel Que empieza ganándole A todo el mundo Al mejor equipo del mundo Ya le está ganando 3 a 0 Así que bueno Ahí estamos Ibra y Movesh Que la toca Para Trashford Trashford para Ibra y Movesh Ibra y Movesh para Ángel Y Ángel que marca Un golazo Así que bueno Ahí está Un golazo De Ángel Gómez La verdad Bastante calidoso Así que 3 a 0 Y bastante fácil La victoria Ojo Vale Tranquilidad Se viene el Lionel Lionel que se va Se va Lionel Messi Lionel Messi Por favor Dios mío Lío 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 Lionel 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 Uy marica Podría haberlo hecho fácilmente Pero dije Me quiero sacar al arquero Y hacerlo Como lo hizo Maradona En el Mundial Como lo hizo Messi Contra No me acuerdo Contra que equipo fue Pero bueno Mejor dicho El gol a lo Messi Y a lo Maradona Pues quería hacerlo Pero Estaba bastante difícil La verdad Porque el arquero No me salió Si el arquero Me hubiera salido Hubiera sido mucho más fácil Pero el arquero No me salió Así que También hay que decir Que con este equipazo Que tenemos Aparte Ángel Gómez Está jugando perfecto Ibrahimovic Adelante Rashford O sea Es que prácticamente Nunca la toca Que golazo Por favor De De Manja Matic Creo que es el primer Número Pero bueno De Matic 4-0 Le vamos metiendo Al Madrid En nivel legendario Esto es alucinante Me voy a ir a jugar Después de grabar Squad Battles Porque estoy On fire Contra la máquina Así que bueno Vamos a sacar a Messi Nada A Messi no le vamos a sacar Ahí está Matic Que se ve bastante guay También Y como les estaba contando Como está Un equipazo Sencillamente Por todo lado Messi Ibrahimovic Rashford Ángel Gómez Que se está haciendo Un partidazo Matic Que también hizo gol Pogba Prácticamente No se ve En el partido O sea Prácticamente La toco con Pogba Y de una Hago el pase Porque Pues para qué hacer Jugadas individualistas Con Pogba Si tengo adelante A Messi A Rashford Y a Ibrahimovic Pero bueno Vamos a intentar Hacer una jugada Guay con Pogba Es que me parece Muy lento Pero bueno Es mientras Toma velocidad O sea Tiene una aceleración Muy poca Pero luego Ya cuando toma velocidad Va bastante guay En cambio Rashford Es explosividad pura Ahí está Míralo Penalti Penalti Para Lionel Messi Se viene El triplete de Lionel Ah no Creo que Messi Lleva apenas un gol Vamos a pegarle con Ibra Ya que no ha hecho gol Así que le vamos a meter Un balazo ahí Ahí estamos Pum Y la tapa No me jodas Ibrahimovic Bueno pues se acaba El partido 4 a 0 Le ganamos al Madrid Fallamos un penalti Pero bueno Por lo menos lo goleamos Así que gol de Messi Gol de Ángel Gol de Rashford Y gol de Matic Golazo de Matic Por cierto Y me comí un penalti Y me comí un gol con Messi Que estaba facilísimo Pero bueno Vamos a avanzar en el tiempo A ver si Bailey se va El equipo Y podemos invertir Ese dinero En Asensio O Isco Primero compramos a Isco Y luego si compramos a Asensio Así que bueno Vamos a avanzar En el tiempo A ver que pasa Vale gente Pues estamos negociando Por Marco Con el equipo Creo que es Al Atlético de Madrid Así que bueno Vamos a pedirles Si el valor actual Es 21 millones Vamos a pedirles 27 millones Y enviar oferta A ver si son capaces De pagarnos 27 millones A ver que nos dicen Muy bien Tenemos un trato Les pagaremos el precio 27 millones Así Vale Pues nos pagan Creí que Bueno Creo que tuve que haber pedido más Porque si nos lo pagaron A la primera Se les hubiera pedido A lo mejor 35 O me hubieran pagado 33 O algo así Así que bueno Transferencias Que por el momento Hemos hecho Bayley Bayley Que tal vez Que tal vez Se vaya Al Arsenal Y Marco Vamos a negociar Ya saben Ya saben Que me pueden Dejar su like Y su comentario De a quien Quieren que compre Compártanlo En Facebook En Twitter Y en todo lado Nos vemos Hasta la próxima Ya saben Que lo que importa Es el PES 18 Perdón El FIFA 18 Y la salud Si quieren directo Más tarde De Squad Battles Me lo dejan Por los comentarios Y si quieren Video De Ultimate Team También me lo dejan Por los comentarios Así que bueno Un saludito Para todos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau